Soy roguinero, no me importa nada de lo que me digan Bueno, estamos con Luis Cuesta, nuevo delantero del Cúcuta Bueno, ¿con qué metas llega para este 2017 con el equipo Motilón? Precisamente ahorita hablábamos sobre eso con el psicólogo Venimos acá con la ilusión de ascender, eso es lo que se quiere Tenemos buen equipo y acá no hay nada más que quedar campeón en el primer semestre Y en el segundo también y ascender Bueno, Luis Cuesta ha sido goleador en categorías inferiores con la equidad Con el equipo asegurador, tal vez no tuvo esa regularidad que necesitaba un jugador, un delantero ¿Qué le ha pedido en parte el profe Velasco? He hablado poco con él, pero en lo poquito que me ha dicho, me ha dicho que no, que juegue Es un profesor que es excelente técnico, te deja jugar y que juegue tranquilo Ahora, ¿la competencia cómo la ve con Alpinito Carrillo, con Poroso en el frente de ataque y con Miranda? Como siempre, en todos los equipos es una competencia sana para todos Y nada, de competir sanamente por el puesto, que juegue, sé que lo va a hacer muy bien Porque acá hay excelentes jugadores Ahora, ¿cuál cree que es esa característica que lo diferencia a esos delanteros? Luis Cuesta, ¿cómo se define más que todo? Quizás que yo pueda jugar por banda y puedo jugar en el centro Puedo jugar en los dos lugares donde el profe desee ponerme Bueno, ¿qué aspira para este año o qué le dices más bien a los hinchas del Cúcuta para este 2017? ¿Qué les puede decir? Que confíen en nosotros O no tanto que confíen, sino que por lo menos nos den el beneficio de la duda Esperar a ver qué podemos hacer Quizás al final de este semestre estaremos celebrando título Entonces, que tengan fe en nosotros